hola chicas bienvenidas aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en color vino con efecto mate y técnica de azúcar bueno aquí este les mostré al principio paso súper rápido pero les mostré la mezcla color vino que yo mismo hice y quiero que mi canal está ya el vídeo de esta mezcla si gustan pasar a buscarlo o a verlo pues bueno aquí pusimos una perla la primer pero la pusimos entre la uña natural y la forma escultural eso es para para empezar a darle lo largo a la uña y la formando esta vez van a ser en punta coffin porque ya ya la está haciendo un cuadro en punta cuadrada pero ahora las quita hacer en punta coffin vamos a poner otra perla aquí en el área de peralte y éste la vamos a dirigir hacia los lados y después vamos a ir difuminando ligeramente con el cuerpo al pincel hacia la punta bien difuminado de los dos lados para que no se les queden más anchos y no estén batallando al momento de limar y éste y no se viven tanto tiempo después vamos a colocar otra perla en el área de cutícula aquí la vamos a presionar la vamos llevando hacia los lados suavemente sin ir quitando el producto solamente ir aplastándose los lados y después la difuminamos de igual manera hacia punta tratándola de unir con las perlas anteriores para que no se vean las divisiones de entre cada perla que pusimos también recuerden que la perla que van en el área de cutícula debe de ir más húmeda que las anteriores por decir esta que puse aquí en la punta es un poquito menos húmeda que la que puse en la área de cutícula eso es para que el momento de barrerlo hacia atrás o al momento de estarlo presionando para darle cuadratura no se barra todo el color por completo aquí ya pasamos a la siguiente uña que es el dedo índice y de igual manera vamos a ir haciendo la extensión del mismo color vino este color me gustó bastante lo hice con los pigmentos de bisú por si tienen la oportunidad de comprárselos o adquirirlos en donde ustedes viven solamente compren los pero que estén molidos son pigmentos como para ojos pero traen brillos y la verdad si se funciona si se manejan muy bien al momento de hacer las mezclas con acrílico como pueden ver aquí esta mezcla la verdad no batalla nada para aplicarla quedan como un poquito como si fueran pastositas en el acrílico antes de ponerles cuando le ponen el acrílico cristalino pero la verdad se levantan muy bien las perlas como ustedes ven aquí y se manejan muy bien se barren muy bien y no son o sanos si están pigmentados no batalla nada con la pigmentación tampoco también les quiero agradecer por tantos suscriptores que somos aquí en el canal por tantos likes por tantos lindos comentarios que me han dejado y aquí vamos a seguir recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar mis redes sociales en ellas está mi página de facebook la de likes y este para que pasen a darle si quieren un me gusta a la página pueden compartir ahí hay un grupo también este que agregue no se quieran agregar ahí están los donde saluda la página ahí dice agregarse o unirse algo así ya ustedes ahora si se quieren unir o agregar aquí ya empezamos a la a recuerden que también como en el vídeo anterior me dijeron que si estaría bien que hiciera otro canal para los video blogs en directo entonces ya lo cree se llama pasión por las uñas pero está está el título está como está en inglés se llama pasión for dineros algo así entonces aquí se los voy a dejar en la caja de descripción es el primer enlace que aparece para que vayan y se suscriban y cada miércoles ya a partir del miércoles de la semana que entra voy a empezarles a subir lo que es el directo de cada miércoles para que vayan y se suscriban y no se los pierdan hay clic en la campanita de notificaciones también bueno aquí les mostré el gel de nsi con este gel de nsi es con el que voy a hacer la técnica de azúcar este lo vamos a estar poniendo previamente en toda la uña y después lo vamos a estar sumergiendo en este glitter en color dorado todo 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 así súper bien lo tienen que es lo tienen que sumergir muy 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 bien aquí hice un corto para poderle poner con el empujador después retiro exceso como ustedes pueden ver y después aquí hay disculpen el ruidito ese después aquí vamos a ir presionando con el dedo para que los glitters se adhieran mejor y no se nos caigan vamos a ir adhiriéndolo así muy bien y después de esto metemos a lámpara para curarlo y ya no se nos caiga aquí les enseño el gel de glamour de la marca mc que es con el que vamos a estar haciendo el efecto mate en esta uña color vino lo vamos a aplicar súper bien uniformemente seguiendo puntas y laterales para que no se nos vaya a craquelar hay disculpen ese ruidito la verdad ojalá que no se oiga mucho bueno ahora ya aplicándolo lo metemos a lámpara y aquí les muestro el clic es un limpiador con el que ustedes con el que voy a rociar la uña y después con el cepillito o el blunder algo se llama le quito ya lo que es el brillo así es como queda esta uña color mate con el gel de glamour de mc este gel pues se cura en lámpara también así que no hay problema de que de que se te vaya a craquelar o se te va a caer porque pues es de lámpara bueno aquí vamos a empezar la decoración esta decoración la vamos a hacer con una piedrita del número 20 y las demás ya como saben son del número 8 y número 6 son cristales son imitación suvarovsky pero la verdad sí sí brillan bastante bien dura mucho el brillo y la verdad este me a mí me gustan bastante aparte que también son más económicos que los suvarovsky los estoy pegando con la resina de fantasíneos como ya saben yo trabajo con este producto esperando que ustedes les guste y para aquellas personitas que me dicen que si donde consigo mis materiales este voy a estar investigando y este ya para el próximo vídeo chanza y si se los traiga ya para ponérselos pero no hacen envíos internacionales son puros nacionales o sea puro méxico de cualquier parte de méxico que estén les ofrecen el producto aquí está el resultado como pueden ver las uñas mate quedaron muy bonitas se me hicieron demasiado bonitas recuerda regalarme un like si te gusta el vídeo suscribirte a mi canal si no estás suscrito darle clic a la campanita para que te llegue las notificaciones y pues hasta la próxima soy tu amigo digo no es y nos vemos un próximo vídeo chayito